Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver un problema de valor inicial que involucra una ecuación diferencial homogénea de Couch-Euler de segundo orden. Entonces, para resolver el problema del valor inicial, lo primero que probablemente deberíamos reconocer es que tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, y también que es homogénea porque el lado derecho es igual a cero. Pero lo más importante para este ejemplo, dado que la ecuación diferencial dada se ajusta a esta forma aquí, es una ecuación diferencial de Couch-Euler que nos da una estrategia específica para resolver la ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de Couch-Euler porque para cada término en la ecuación diferencial, el grado del coeficiente es igual al orden de la derivada. Por ejemplo, mirando el primer término, observe como tenemos el hacha al cuadrado. Entonces el grado del coeficiente es 2. El término también contiene la segunda derivada. Mirando el segundo término, tenemos b veces x donde x es la primera potencia, por lo que el coeficiente es de primer grado, y el término también contiene la primera derivada. Y finalmente el tercer término es una constante por y. Entonces, debido a que nuestra ecuación diferencial se ajusta a esta forma, podemos resolverla usando esta ecuación auxiliar aquí donde los valores de A, Bic provienen de la ecuación diferencial. Y luego, según el tipo o la naturaleza de las raíces de esta ecuación cuadrática, afectará la forma de la solución general. Comencemos identificando los valores de A, B y C. Observe que A sería 1, B también sería 1 y también sería 1. Entonces, usando la ecuación auxiliarán por la cantidad M-1. Más B veces M más C es igual a 0. Sustituiremos los valores por A, Bic y luego resolveremos la ecuación cuadrática. Entonces tendríamos una vez M, o solo M. Multiplicado por la cantidad M-1 más 1 por M, o simplemente M más 1 es igual a 0. Ahora borremos los paréntesis y combinemos términos similares. Habríamos M al cuadrado menos M. Más M más 1 es igual a 0. Observe como esto se simplificaría a 0. Así que ahora solo tenemos M al cuadrado más 1 igual a 0. O podemos escribir M al cuadrado igual a 1 o negativo. Y ahora para resolver M, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos la raíz cuadrada M al cuadrado es igual a más o menos la raíz cuadrada de la negativa, que es igual a I. Entonces ahora sabemos que M es igual a más o menos I. Pero voy a seguir adelante y escribir esto como M es igual a 0 más o menos 1 I. Porque cuando la ecuación auxiliar tiene soluciones complejas, queremos poder identificar el valor de alfa, y beta donde las soluciones están en forma de alfa más o menos beta I. Entonces, para nuestra ecuación, observe que alfa es igual a 0 y beta es igual a 1 positivo. Y de nuevo solo para revisar, porque tenemos soluciones complejas para la ecuación auxiliar. Esta es la forma de la solución general. Recuerde que si tuviéramos dos raíces reales distintas, esta sería la forma de la solución general. Y si tenemos dos raíces iguales reales, esta sería la forma de la solución general. Volviendo a nuestro ejemplo, ahora sabemos que la solución general sería I de X igual. Tendríamos X a la potencia 0, que es igual a 1. Entonces podemos dejar eso fuera. Simplemente tendríamos E sub 1 vez coseno de beta veces log natural X. Pero beta es 1, por lo que es solo log natural más E sub 2 seno natural log X. Recuerda que no hemos terminado. Si bien esta es una solución general, nuestro objetivo es encontrar una solución particular basada en las condiciones iniciales. Así que ahora tenemos que encontrar C sub 1, y C sub 2 usando el hecho de que, I de 1 es igual a 1 y primo de 1 es igual a 2. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Comencemos usando el hecho de que I de 1 es igual a 1, lo que significa que cuando sustituimos 1 por X, esta función debe ser igual a una positiva. Entonces tendríamos C sub 1 coseno natural log 1. ¿Qué sería 0, más C sub 2 seno de? De nuevo, un registro natural que es 0. Y esto debe ser igual a 1 positivo, y dado que el 0 seno es igual a 0, y el coseno 0 es igual a 1, esto nos dice que C sub 1 debe ser igual a 1. Entonces sabemos que C sub 1 es igual a positivo, pero todavía tenemos que encontrar C sub 2. Para hacer esto, usamos el hecho de que I primo de 1 es igual a 2. Entonces, comenzarnos por encontrar I prime. Entonces, si esto es I, entonces para encontrar I primo. Tendremos que aplicar la regla de la cadena. I prima de X va a ser igual a. Bueno, la derivada del coseno sería negativo seno U veces prima. Entonces tendremos C sub 1 vez. Seno natural negativo log X. Ves la derivada de log natural X, que sería 1 sobre X, más C sub 2 veces la derivada de seno U. ¿Cuál sería coseno U veces primo, o coseno log natural X? Ves la derivada de log X natural, que es 1 sobre X. Entonces I primo de X es igual a. Negativo C sub 1 seno natural log X dividido por X. Plus C sub 2 coseno log natural X. Dividido por X. Así que llevemos nuestra función derivada a la siguiente diapositiva, y luego usemos el hecho de que, I prima de 1 es igual a 2. Entonces, si I primo de 1 es igual a 2, sustituiremos 1 por X. Y establecemos nuestra función igual a 2. Entonces tendríamos C sub 1 sin E natural log 1 negativo, que es 0, dividido por 1. Más C sub 2 coseno natural log 1, que es 0, dividido por 1 es igual a 2. Bueno, nuevamente, el seno 0 es igual a 0, por lo que este término se simplifica. El coseno 0 es igual a 1 y, por lo tanto, ahora sabemos que C sub 2 es igual a 2 positivos. Ahora que sabemos que C sub 2 es igual a 2, y C sub 1 es positivo, realizaremos la sustitución de C sub 1 y X sub 2 en nuestra solución general para encontrar la solución particular. Nuestra solución particular será I de X es igual a 1 logaritmo natural coseno X más 2 logaritmos naturales seno X. Así que de nuevo, I de X es igual coseno natural log X Más 2 troncos sinusoidales naturales X. Esta sería la solución al problema del valor inicial. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.